¡Hola amigos! Bienvenidos a la parte número 7 de DiddyCon Racing Una disculpa manitos de verdad por haber ausentado esta serie Pero algo estaba pasando con mi computador de nueva cuenta El maldito emulador estaba teniendo unos errores y yo de... Pero ya me esta corriendo el juego Y espero que sigas corriendo el resto de la historia cabrón De lo contrario... Cuello cabrón Pero bueno en el episodio anterior Terminamos todo lo que restaba de... Puta se me fue el nombre De verdad que tengo mucho sin grabar Total... Hicimos los niveles que faltaban para hacer el desafio de las monedas Vencimos tambien al pulpo maldito que me tomo 70 billones de intentos Y al dia de hoy vamos a terminar con este mundo Haciendo el desafio trofeo Que es lo unico que nos falta de esta... De esta area Y bueno empezamos con Wild Bay A ver... Si como les decia... Tuve problemas con el emulador para poder seguir grabando Eh... Pero lo solucioné... Como a la mitad de serie Cuando estabamos con el tema de... Pokémon Random Lock Que estaba con... Con el Cocoon Que por cierto... Eh... Triste la perdida de la serie Pero no hay problema La verdad me la pasé bastante bien Y aparte pues... Eh... Pues ya estaba tambien comenzando con el tema de... Pokémon Escarlata Eh... Que de hecho todavia quisiera jugarle Porque creanme que hasta la fecha estoy tratando de evitar cualquier spoiler Porque... Si quiero... Quiero... Quiero sorprenderme a mi mismo Quiero... Bueno no a mi mismo Osea me... Me quiero... Quiero sorprenderme con las novedades que no... No mostraron en trailers Además de eso pues... Creo que muchos ya lo saben Para los que no lo sepan Pues... He estado chambeando Eh... Tengo trabajito manitos Y pues... Gracias a esos trabajitos pues... Eh... Tengo... Silla nueva Que de hecho esta bastante comodo Eh... Estar aqui No... No como la silla que tenia... En anteriores ocasiones La silla que tenia en mi... Otra casa Si estaba bien Pero... No les voy a negar Me lastimaba bastante el booty Jajaja Y la silla que tenia usando aqui Eh... Me lastimaba no nada mas el booty También la espalda Y mucho Y precisamente ese era el detalle Por el que... Pues si... La verdad si me lastimaba bastante... Eh... Hacer directo y grabar Y vamos con Pirate Lagoon Ya nos pasamos del primer nivel Y asi de rap Sin haber comentado nada del mapa Pero bueno De todas maneras Eh... Me siento contento de volver con Diddy con Racing Lo bueno es que no nos falta mucho Osea nos falta un nivel Nos falta una sección Eh... Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque estuve... Estuve a nada de cagarla wey Estuve a nada de cagarla Bueno es que aparte ya estamos Super super cerca De... La batalla contra el jefe honestamente Osea si nos falta un nivel Y es la batalla contra el jefe Porque nos falta una parte de... Del amuleto De... 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 De Wispig Y ya despues es el enfrentamiento con Wispig Entonces... Eh... La verdad es que ya nos falta Muy, muy poco Para acabar esta serie señores Carnal... Ay no De verdad que necesito Regresarle a las practicas Porque hace mucho que no grabo Y las practicas que me tenia preparado Para... Para esta serie Ya las olvide por completo Venga, venga, venga No hay problema Bien, bien Ahora si me salio bien la taja ya Ahí estamos Final lap Lo bueno es que como les digo Estas... Ultimas carreras Estan bien Pero... Estamos hablando de que la CPU Eh... Pues ya esta mucho mas consciente Y es como de... No me gustaria honestamente Porque... Como les digo este... Este por lo menos... Precisamente este nivel Es el que mas odio en todo Diddycon Racing Y ahí esta No tenemos que volverlo a ver Bendito sea... Diosito Kamisama Ah, por cierto En el episodio anterior Eh... No puse... El ejemplo que yo quería mostrar De como se conseguía el personaje que esta ahí decolado Eh... No se preocupen Lo voy a mostrar en este episodio Ok... Para obtener este personaje Lo que debemos tener son Todas las piezas de amuleto Titi Todas las piezas del amuleto de Wispig Y todos los trofeos del desafío trofeo Una vez que tengamos todos estos objetos En la isla principal Encontraremos una ranita un tanto peculiar Esta tendrá un... Copetito sospechoso Así que... Por investigaciones de la ciencia Probablemente Aplastamos dicha ranita Y... Pau... Se desbloquea nuestro personaje Y así es como se consigue ese personaje Ok... Una vez mostrado... Continuamos con la aventura Jajaja... Si... Se me pasó por completo cuando estaba haciendo la edición Eh... Que tenía que mostrar el ejemplo Pero no se preocupen Lo... Lo bueno es que no es tan difícil... Eh... De conseguirlo Yo... Recuerdo cuando era niño Que decía... Verdes O sea... Ya me pasé todo el juego Y no... No he desbloqueado al personaje Al estar más cabrón Al requerir otra cosa más... Más difícil Pero resulta que... Pues no es tan difícil O sea... Si es... Está oculto... Eso sí hay que decirlo Pero no es difícil Pero esa era la magia de Rare O sea... Siempre te hacía revisar todo a detalle Y es... Esa era la magia que tenía Rare Ahorita Rare... Eh... No... O sea... Solo pienso en Rare Y lo primero que se me viene a la cabeza es mierda Uy... Perdón Rare... Pero es que... No hacía falta crear ese juego No... No hacía falta... ¿Y ustedes qué me cuentan, hermanitos? ¿Cómo han estado? ¿Qué les ha contado la vida? ¿Cómo los están tratando? Han pasado... Ya algunos meses Desde que dejé de grabar Diddy Con Racing Y la verdad... Como les digo una disculpa por... ¡No mame! No quería hacer eso Bueno, no hay problema Ahí les dejo una ceroteada Como les digo... Yo en este tiempo que he estado pues... Semi ausente en el canal No tanto porque sí he estado trayendo de vez en cuando y contenido Pues sí he estado tratando de... De mejorar detalles que me gustaría implementar en el canal de... De aquí en adelante Eh... Lamentablemente creo que no se va a poder estrenar pronto el nuevo diseño que tenía para el canal Y eso me agüita un poco porque ya estaba muy, muy entusiasmado de hacerlo Pero bueno, yo sé que más adelante podré sacar el... El nuevo diseño Yo sé que más adelante todo saldrá bien Así que voy a concentrarme en lo contento que estoy a envolver En animales cochecitos de Rare En Animal Crossing Racing Nin... Petco... No sé cómo se llama el juego de Nintendo este de las mascotas No sé... Creo que esto ya lo comenté en un video anterior Pero... No sé qué traía Rare antes con el tema de los animales Que digo, no está mal Pero... Creo que Rare se enfocó mucho en las fábulas Por lo menos a donde yo recuerdo Los únicos personajes humanos que... Que ha mostrado Rare Ha sido el explorador de... El que sale en Banjo Tui Y si mal recuerdo había un pirata Si es que... Ese no fue el que se transformó en el hipopótamo De... De otro personaje honestamente no recuerdo Bueno... A ver... Me... Me quiere llegar a la cabeza una morra... Tipo... Rollo espacial Aunque a lo mejor ese sí era otro animal Pero no me acuerdo honestamente Pero bueno... Así de rápido terminamos los desafíos Y por supuesto que tenemos la copa de oro Gracias señores... Gracias Es todo lo que tengo que decir acerca de este trofeo 9 minutos haciendo esta copa Oye... A pesar de que no me acordé de las prácticas No me fue nada mal, eh Pues bueno... En este caso vámonos de aquí señores Y vamos a abrir el nuevo nivel O bueno... Más bien la nueva área Que... Es... Es... Lo más correcto decirlo Pero antes de ir a esa nueva área No, ¿sabes qué? Así la chingada Sí... Ahora que recuerdo... Sí, está por aquí Ya lo habíamos visto de todas maneras Si necesito... Tú... Tip tú puedes... Por favor... De hecho... Debería cambiar de personaje Voy a cambiar de personaje La verdad no me gustaría jugármela pero... Vamos a probar ese compadre Ok... Ya una vez habido cambiado el personaje El carácter Vamos a entrar al nuevo mundo señores Llamado... Ay... Este nivel Bueno, más bien este mundo Esta zona Ay dios... Como me encanta El soundtrack de esta zona Los niveles Ay... Que hermoso es este lugar Empezamos con... Windmint Plains Este nivel... Eh... No sé por qué... Pero... De niño me llamaba mucho la atención Me... Me gustaba mucho visualmente Y como les digo Visualmente... Eh... El mundo me encanta O sea... Los niveles inspirados en... En... En una temática... O sea... Si tú los ves... Por primera vez... Tú dices... Estos niveles no tienen relación ninguna O sea... Tú los tratas de tematizar y de algo... Y... ¿De qué va tematizado? No entiendo nada... Pero es que en realidad no es que vaya tematizado... De algo... Común... Es... ¿Cómo explicarlo? No son como los niveles anteriores... Que uno era de campo... Otros eran de... Agua... El otro era de invierno... Pero este... Este no comparte cosas... Pues déjame decirte que sí, manito... Una vez que lo analizas todo, todo, todo súper bien... Tiene temáticas medievales... A pesar de que no se nota mucho... Este es... Vendría siendo como un tipo granja... Pero es que si lo checas bien... Eh... Tiene detalles medievales... Antes... Eh... O sea... En... Estranjero... Que vendría siendo la representación de este mapa... O al menos yo lo veo así... Porque... De ser otro caso... No tendría mucho sentido, honestamente... Oye, y Timber... Me estoy sorprendiendo, honestamente... A Timber... Déjenme, les voy a ser honesto... Bumper... Conquer... Timber... Eso rimó, güey... Banjo... Y el cocodrilo que creo que se llama Kremlin... No me acuerdo muy bien... Son personajes que jamás he usado en Diddy Kong Racing... A los únicos que había usado... O que ya había probado... Era Tiptube... Era Diddy... Y era... Tipsy... Son los únicos que había probado... Y ahorita... Probando a Conquer... Probando a Timber... Oye, me estoy sorprendiendo bastante, güey... Les voy a ser muy honestos... Para este nivel iba a usar otro personaje... Pero... Decidí que ese personaje lo voy a guardar para después... Pero madre santa, Timber... Oye... Está... No está mal... O sea, pude jugar bien... En las prácticas... Créanme que la pasé horrible, güey... Bueno, pero eso también porque usé otro personaje... Pero aquí Timber... Me sorprendió, güey... Pero bueno, vamos con el siguiente nivel... Y no vi el nombre, perdón... ¡Venga, manito! Ok... Este nivel me gusta... Es chido... Es bonito... Y de hecho se puede notar un poquito más lo medieval... Lo de las casas así... Este... Algunas medio de ladrillos... Otros de paja... Es aquí cuando... Cuando te enfocas más en los detalles... Te das cuenta de... De... De qué va tematizado este mundo... Es ahí cuando entras en el... ¡Aaaaaaah! Sí, porque yo también... Como les decía... De niño yo no... No captaba de qué iba tematizado... Porque todo estaba... Muy aleatorio... O sea, no... No captaba bien el tema... En el que iba inspirado este nivel... Pero ya una vez de mayor... Que le prestas atención... Y todo el pedo... Entonces... ¡Aaaaaaah! No estaba tan hecho al desmadre... Ok... Tengo que admitirlo... Siento que en carro Timber... Si está medio... Bien... Tenía que hablar mal de Timber... ¿Verdad? Para que me saliera todo mal... Ok... El freno... Como que ayuda un poco mejor... Que el derrape honestamente... Ok... Pero el derrape es demasiado seco... Ok... Probablemente la tenga muy difícil... Para... Para ganar aquí... Ok... Voy a ver si me recupero... Si no... Pauso... Y los veo en un ratito... Eso era lo que... Hacía increíbles y divertidos... Los juegos de Rare... Que estaba tan lleno de detalles... Que cada... Cada minúsculo detalle... Sorprendía al jugador... Güey... O sea... Rare si sabía sorprender... A los jugadores... Rare si... Si sabía esa técnica de... De dar sorpresas... Esa era la magia que tenía Rare antes... Venga... Vamos con el siguiente... Ok... Este nivel se llamaba... ¿Cómo? Greenwood Village... Ok... Vamos ahora con... Builder Can... Canaan... Ok... Builder Canaan... Ok... Ok... Bonito el nombre... ¡Aaah! Ya decía yo... Que no habíamos visto este nivel... Ok... Este es... Otro de... Este es el segundo nivel que más odio... Aunque al mismo tiempo me encanta por... Como siempre... La música de Rare impresionándome... Que cambia por cierto... Cada vez que... Vamos pasando por una zona distinta... Ese era otro detalle bonito de Rare... Que... Que tenía ese dinamismo... Na 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 na... Quiero recordar que aquí era el bueno... A la madre... Perdón Timber... 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 ¿Qué rayos fue eso? No... Ok... Bueno... Al menos no me perjudico bastante... Venga Timber... Ahora tienes que concentrarte bastante... Bien... Perfecto... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Que por cierto... Ya me acordé dónde está la llave de este nivel... La llave de este nivel... Es tan troll... Que de hecho está en este... En este mapa... Pero lo voy a conseguir más al ratito... No lo voy a conseguir ahorita... La llave está escondida en un lugar tan hija de su pinche maíz... La primera vez... Ah la madre... Otra vez... La primera vez que... Que jugué a este juego... Nunca encontré la llave... Nunca la encontré... Creo que la encontré... No me acuerdo si 5 o 6 años después de que conocí este juego... Fuera de broma... Está tan hija... Es que... O sea... ¿Ustedes dónde creen? A ver... Gente que no haya jugado este juego... ¿Dónde creen que está escondida la llave? Inciso A... Está escondido debajo del puente... Inciso B... Está escondido en uno de los laterales del castillo... Inciso C... Está escondido en la cueva por donde estábamos paseando... O inciso D... No está a la vista... Quiero... Quiero ver su respuesta abajo en los comentarios... Una vez terminado este nivel... Vamos a ver dónde está... Esa llave... No voy a irme al otro nivel... Vamos a ver dónde está la llave... Quiero que sean todos muy honestos en los comentarios... Si lo sabían... Ok... Pero si no lo sabían... Quiero de verdad que respondan... ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Pues bueno señores... La respuesta es el inciso D... No está a la vista... Si tú te vas por los laterales... No lo vas a ver... Si tú te vas por abajo del puente... Tampoco lo vas a ver... Si tú te vas por las cuevas... Tampoco la vas a ver... No pierdas tu tiempo... Lo único que tienen que hacer... Es... Tocar la campana... Y subir... Lo más rápido posible... Porque ahí está la llave... Si se pudieron dar cuenta... Ahí está la llave... Así... De hija de pu... Es la llave... ¡Ay! Maldita sea... Alcanzarla va a ser un pedo... Ok... Lo que yo recomiendo... Aquí... Es juntar los globos necesarios... Para poder colectar... La llave... ¡Ay! Ni así... Bueno... Hay que... Hay que armar buena estrategia... No me importa... Ahí estamos... Y... Ahí está... Ok... No sé si la conseguí... No la conseguí... Ahí estamos... Perfecto... Y así se consigue la llave... Y ahí está señores... Esa... Esa llave tan desgraciada... Güey... Yo recuerdo... Que un amigo... Me había dicho... Tony... Cuando se te complique un juego de la 64... Cómprate una revista de Nintendo... Del Club Nintendo... Ahí vienen las respuestas... Y saben... Yo dije que no... Yo dije que no... Porque yo me acuerdo... Que en ese momento... Era tan malo en los videojuegos... Que yo decía no... Va... Pronto van a ser el... Tony... Que va a ser chingón... En los videojuegos... Lo cual ha sido nunca... Vamos entonces a entrar a... Haunted Woods... Y... Uno de mis niveles favoritos... Vean nomás por favor... Que preciosura de nivel... Por favor... El cielo... El diseño del nivel... El pueblito este... El pueblito este... Y la música... Por favor... Vean nomás... Me encanta este nivel... Sobre todo por una escena en cuestión... Esta parte... La primera vez que jugué aquí... Yo dije... Madre santa... O sea... El nivel está... Espectacular... Me encanta este nivel... Me encanta muchísimo... Es de mis niveles favoritos... Honestamente... Es que este juego tiene... Tantas joyas... Wey... Que... Me da mucha tristeza... Que no se haya sacado una secuela... Wey... Que bueno... Ya sabemos por qué... Ok... Aquí el truco... Se supone que... Es permanecer en las orillas... Es precisamente porque es donde se encuentran los... Los propulsores... Además de que... Así como aprendimos en el nivel de agua... Eh... Permanecer en las orillas... Pues... Nos ayuda a ir más rápido... Para cerrar más las vueltas... Y no andar haciendo caminos más largos... Pero a veces es un poquito difícil... Pero no pasa nada... Así de sencillo... Terminamos el nivel... Es muy sencillo también el nivel... Wey... Es que... Es que es hermoso, sencillo... Y es... ¡Ay! ¡Es una joya, loco! Y así, señores... Llegamos... Al primer enfrentamiento con el jefe... Quiero suponer que han habido muchos cortes... Así que lo voy a hacer de una vez... Vamos a enfrentarnos al jefe... No, nos vamos a esperar al próximo episodio... ¡Miren nomás el jefazo! ¡Miren nomás! ¡Excelente! Ahora te desafío a una carrera... La primera vez que vi a este jefe... Yo dije... ¡Madre santa! Este es el... Este es la mano derecha del... Del Whispig... Ha de ser poderosísimo... Súper veloz... Y no... Lo que sí es demasiado tramposo... Es demasiado tramposo... Porque así como las burbujas del pulpo... Las flamas de este dragón... Bailan un ratito antes de detenerse... Y eso es lo que... ¡Ay! El molino también es medio troll... Pero recuerdo que... Es que... Es que... Yo recuerdo que este jefe sí no... No tiene algo preestablecido... O sea, es... Es un jefe... Este sí es un jefe... Tienes que alcanzarlo... ¿Cómo? Pues ahí... Búscatelas, güey... Lo que sí te va a ayudar mucho... No son tanto los misiles que digo... Sí te ayudan... Bueno, no tanto... Lo que te ayuda más aquí es... Los propulsores... Y no permanezcas tan cerca de él... Porque como les digo... Las flamas bailan... Y en lo que bailan... No quieres que bailen... Ni frente ni detrás de ti... Porque de todas maneras te tocan esas cosas... Así que lo mejor es usar propulsores... Los más que puedas... Todos los propulsores que puedas... Estamos... Bien... Bien, 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 bien... Ya estoy a una muy buena distancia de él... Pero... Quiero recordar que él es un poco más rápido... Y sí me puede alcanzar... De hecho, sí me está alcanzando... De hecho, me está alcanzando... Rápido, rápido, rápido... Bien... Ok... Todavía tengo un propulsor... Si se pone turbia la cosa... No, mejor usalo ahorita... Otra cosa que tengo que acostumbrarme a hacer... Es... Si recuerdan... Si usas un propulsor... Si presioné el botón de acelerar... Sale esa flamita verde... Eh... Yo les recomiendo permanecer... Lo más que pueden... Si presioné el botón... Porque van más rápido... Y les digo... Me tengo que acostumbrar a eso... Porque eso me va a salvar muchas veces... Y ahí está... ¡Vencimos! ¡Excelente! Ahora intenta mi nuevo desafío... Recolecta todas las monedas plateadas de mi mundo... Encuentra 8 en cada nivel... Y gana... Entonces... Vuelve a verme de nuevo... Ok... Pues eso lo haremos en el próximo episodio... ¡Pues nada, manito! Muchas gracias por haber visto... Espero que les haya gustado... Se han entretenido con este episodio número 7... Si fue así... Dime con una manita arriba, manito... No te cuesta nada dejar un like, hombre... Un... Un... Y suscríbete si es que has disfrutado todo lo que has visto en el canal... Acá abajo, como siempre, te dejo mis redes sociales... Para que te enteres de todo lo que estoy haciendo... Tanto dentro como fuera del canal... También te dejo mi Twitch... Que es donde... Planeo regresar pronto a hacer directos... Y también te dejo el link para que te unas a mi grupo de Discord... Si es que quieres platicar un poquito conmigo y con los demás manitos... Y por último... Hay un vídeo misterioso en la parte de la descripción... Hasta el fondo, hasta el fondo hay un vídeo misterioso... Te lo juro, güey... Te lo juro por esta, güey... Muchas gracias a todos por haber visto... Y nos vemos a la próxima... Cuídense mucho que yo los quiero... ¡Adiós! Animales cochecitos de Rare Animales cochecitos de Rare Animales cochecitos de Rare